Ese tiene que ser un corte. Y después, bueno, arranquemos de vuelta y vemos cómo lo vamos armando. Así que bueno, ahora sí... Ahora sí vamos a entablar comunicaciones, un placer poder presentarlo. Hablábamos de que el miércoles fue el Día del Periodista y el lunes tuve el placer de conducir y organizar junto a mi colega Gabriel Giannoli un acto en conmemoración al Día del Periodista en el que se le hizo un homenaje a Débora Pérez Volpi y recibieron distintas distinciones periodistas de todos los medios. Entre otros, Luis Grimaldi, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, queridos amigos, colegas. Y gracias por el llamado y la distinción del otro día. La verdad que fue un momento hermoso y así como vivo yo, como lo conté el otro día, con esa rapidez. Yo quiero... Hola, Luis Almeida te habla. ¿Cómo estás, viejo? Bien, bien, bien. ¿Cómo estás vos? Bien. Yo quería felicitar, porque la verdad que salió muy lindo el evento, felicitar a Silvana que laburó de verdad, corrió, transpiró la camiseta, como se dice habitualmente, para poder armar todo lo que se hizo el día lunes. Así que bueno, la verdad, chapeau. Muy felicitaciones. Pero ahora sí nos vamos a meter en el programa porque te queremos disfrutar y aprovechar porque nos quedan muy pocos minutos para terminar. Estaríamos terminando a las 12 de la noche, pero venimos con un tema caliente. Acá, Luis, viene como... Arrancamos con este resistiré por todo lo que está pasando en el país, Luis. Y vos me imagino que estás trabajando porque no te pudimos sacar antes porque estás cubriendo en un móvil, ¿no? Sí, sí, sí. De paso les anticipo que tres de los cuatro, de los cinco, porque se habla de cinco, uno que actuó de campana, de tres de los cuatro o cinco homicidas de este empresario acaban de ser detenidos. Fíjate qué nivel de improvisación, porque ante el poder de fuego que tienen y cometer semejante delito, bueno, semejante homicidio en realidad, matar a un empresario y una persona de 60 años, dejar tan herida a una mujer para luego tener semejante nivel de improvisación para dejar un vehículo abandonado a cuatro cuadras donde fueron localizados, realmente habla de una locura total y que son... Yo no quiero hablar de profesionalismo, ¿viste? Pero se hablaba cuando yo era chico de profesión ladrón con ciertos códigos de mafia o principios que eran robo, robo, no mato. Acá está dando cuenta la degradación social, cultural paupérrima que ha atravesado estos últimos años, donde la democracia todavía debe muchísimo al respecto, para que estos desorganizados, estas personas que evidentemente al encontrarse con alguien que tenía un arma de fuego, hay que poner en contexto, hoy que hay tanto debate sobre el tema de armarse o no, también hay que decir eso, este hombre estaba en condiciones de estar armado, tenía tenencia y portación de su casa, un empresario muy importante, tanto él como ella. Digo, hoy que está en debate el tema si armas sí o armas no, hay que también hablar de esto, pasa este hecho donde hay resistencias con dos tipos de armas distintas y termina este hecho de sangre acá, en este allanamiento que está haciendo. O sea, no podía salir a hablar con ustedes de cosas más lindas que tienen que ver con la vida porque estábamos justamente atravesados por toda esta... Bueno, pero es el tema del día, Luis. No podíamos dejar de comentarlo, pero digo, más allá del nivel de improvisación que tenía esta gente, normalmente el auto te lo prende en fuego, para que no quede ninguna evidencia. Exacto. Segundo, vos no podés estar viviendo al lado de donde dejaste el auto. Y tercero, me parece que el tema de la droga acá pegó fuerte. Absolutamente, pero aparte hay algo que es muy lógico. Nosotros, siempre lo digo, hace un tiempo largo que estamos viviendo en un Truman Show. Sí, es verdad. No es como antes. No es como antes. O sea, dejar un auto abandonado con una autodenuncia que era mentirosa porque mucha gente lo ha hecho, que aumenta las estadísticas de robos de autos para cobrar un seguro. No es como hacerlo en otra época que se tiraba un auto cualquiera. A veces sigue una cámara, tenés la Uyac, tenés tecnología, etcétera. Perdón, dije una marca. Y con esto lo mismo... Después te la facturamos. Sí, vamos a ir directamente a cobrarle a esa gente. Y después tenés el tema de que hoy toda tu vida, la mía, la de Silvana, la de todos, está absolutamente monitoreada. Estamos monitoreados 24 horas hasta satelitalmente. Por eso no entiendo cómo esta gente se atreve a tanto, ¿viste? Porque todo queda registrado hoy. Bueno, el nivel de impunidad que tuvieron, pensaron que no iba a pasar nada. Y vos sabés bien, Luis, que el no pasa nada termina en esto. Exacto, exacto. Yo el otro día escuchaba a una de las personas que estaba entregando los premios ahí, que estaba, usted estaba, Gabo, a Lucas, ¿no? Lucas, ¿es su nombre? Sí, Lucas Haseski. Yo lo escuchaba hablar después cuando vi, porque la verdad que viste que llegué, y estuve todo ese ratito que pude, como pude, corriendo entre móvil y móvil. Así es mi vida, de profesión fantasma, más que periodista fantasma. Lo que decía era, este hombre estaba bajando una línea con respecto a aquel que pretendía una suerte de poder ayudar a reconstruir lazos y que todo lo fragmentada que está la sociedad. Realmente nos va a costar muchísimo, 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 lograr desfragmentar o volver a articular algo en donde nos podamos mirar con amorosidad. ¿Qué es el tema que más me preocupa? Me preocupa sobremanera, lo destruido que están los lazos sociales, la cuestión de la política, ni hablar, en todo el mundo de lo sistémico, que es mi especialidad, poder verlo con un poco de amorosidad y tener un poquito de optimismo. Mira, justamente estamos compartiendo la mesa con Germán de Dío, que es coach, y justamente estábamos tratando de eso. ¿Cómo hacemos para tener otra mirada, no? Exacto. Bueno, ahí tiene una persona especializada, seguramente tiene muchos recursos, herramientas y demás. Yo en el campo de lo sistémico también, o sea, lo que recibo todo el tiempo son los restos, los resabios y lo que queda de la relación entre los seres humanos. Realmente es de mucha conflictividad y esto tiene que ver con una deuda importante que hay que ponerla en palabras que nos la debe la democracia. Acá cabe, perdón que lo diga de esta manera, pero es así, cuando Aristarain, en la película Martín H., hace muchos años atrás, no sé, esto abarca cualquier ideología, decía, los fachos y los miricos saben pensar a largo plazo. Y esto, quieras o no, esto es la destrucción del sistema democrático y de los valores democráticos. Las interrupciones de los golpes terminan con esto, terminan con esto, degradando y rompiendo todo. No hay proyecto a 10 años, ¿verdad? Eso. Y el tema hoy pasa por, más allá de la inseguridad, más allá de la ideología y un montón de cosas, hoy pasa por la irritabilidad que tiene la gente. Hoy la gente está muy irritada. Y están logrando lo que hace años no se logró en el país, que la gente esté irritada. Cualquier problema, salte y se arma de estos quilombos. Sí, sí. Entonces digo... La palabra es intolerancia, ¿no? Bueno, intolerancia, irritada... Sí, sí, sí. Pero después, la impunidad que le dieron, porque yo creo que esta impunidad se la dieron a esta clase de gente, a estos delincuentes de mierda que destrozan a una familia porque sí, porque se les ocurre, porque vieron una casa linda y dijeron acá debe haber plata y hicieron un desastre, ¿sí? Pero pasa todos los días y a veces no nos enteramos de cosas, ¿eh? O ahora porque, bueno, es un empresario de la hostia, pero a veces no nos enteramos de los desastres que hacen, ¿eh? Y la inoperancia, Luis, la inoperancia en la Argentina se tapa con tierra y tengo una bronca que no la puedo contar ya. No, no, te entiendo perfectamente porque yo, viste, uno termina siendo un indignado social, pero realmente no queda otra. Yo me recuerdo que ahora, por suerte, hay menos casos, ¿no? Pero menos casos de estas características. Los femicidios siguen a la orden del día y superando las estadísticas. Pero digo, cuando hicimos una seguidilla de pibas que las encontramos en una bolsa tirada como si fuera una cosa despreciable, como si fuera un objeto de uso con chicas que han sido engañadas, todas esas seguidillas de pibas que encontramos en las bolsas de basura, Ángeles Rawson, y de ahí a tantas más, fue una seguidilla. Siempre miraba y observaba el cuadro de situación como antropológico. Y veía, al costado mío veía, fábricas abandonadas, pibes entre la basura, donde tenía que haber una huerta. Y observaba todo eso y decía, ¿cómo puede ser que nadie haga algo con respecto a esto? O sea, es social el tema, pero al mismo tiempo tiene una impotencia tan grande, tan grande, que la frase es, con la democracia no se curó, no se educó y no se comió. O sea, se come a media, se educa a media y más o menos se vive a media. Me comió el tiempo, me comió el tiempo, te agradezco un montón. No, pero llegamos al final. Te agradezco un montón, pero nos va a faltar la posibilidad de que en el próximo programa volvamos a hablar. Sí, no, no, te queremos convocar porque me quedó todo lo de comunicación sistémica, me quedó todo lo de constelaciones también, que es mi palo. Está todo enganchado, está todo conectado. Así que sigo un mes adelante y voy, voy cuando quieran estoy. Sí, te esperamos, un placer entonces. Me quiero ir, hasta el próximo viernes.